Y es que no puedo estar tranquilo Y es que no puedo estar tranquilo Al entrar este tipo de ritmos borrachos Aúlla un sol sin tapujos Pujo por el hoy, vivo por el mañana Mi dama más el evitar entre burbujas Cuando estoy lejos la recuerdo, me estimula Difícil expresar cuando Charles Tangy va sin brújula Ahora sé dónde está el norte, al este lo dirijo yo Mis códigos, mis números, mi expedido Mis costillas sienten el amor La tinta de la misma aguja Pase lo que pase, no será perenne Pase lo que pase y quiero más Me escapo del puesto de mando Litrón a presión y así me pongo Mi boli se está volviendo riguroso Le doy tiempo a analizarme a los cuadros del cuaderno Llegó el chibaritismo Ya no vale boceteo Si quieren sacarme esos ideales Vayan trayendo a los geos Dudo como terco en mulo Los muros me los paso por él Humo que me distrae Me abre la sien como de patas la virgen Alegría, vida, Dan, Eva, yo y todas esas mierdas Y comprende Que es que no puedo estar tranquilo Y 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 es que no puedo estar tranquilo No lo asimilo, tan solo camino Impávido por territorio inhóspito Estoy jodido, pero sigo en pie Habrá quien me pare Cuando dispare estos versos que Dios te ampare No me detuve y tuve el mundo entero Entre mis manos, lo puse en órbita Alrededor de un sol lejano En otro plano con cada gramo de grano Dimos vida al prado si al final Todos ganamos Nos lleven palos por seguir el dictado De nuestro propio yo y no el de un dirigente Chiflado, sigo colgado Del ser humano, tengo fe en lo que soy A donde voy y en lo que hago Ya no seremos nunca más pisoteados Haremos lo que haya que hacer Eso está claro Nos cobijamos al amparo de este ritmo Busco la paz y no puedo estar tranquilo Y es que no puedo estar tranquilo Y es que no puedo estar tranquilo Y es que no puedo estar tranquilo